¿Qué es la palabra del Señor? Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, 26 al 31. Saulo contó su experiencia. Es la conversión de Saulo. Saulo después de ser perseguidor de los cristianos, perseguidor de la iglesia. Hoy en día tenemos tantas formas de persecuciones, queridos amigos. Tal vez no es la persecución así directa, por lo menos aquí en nuestra sociedad, de la espada o que derrame nuestra sangre. Pero sin embargo hay muchas persecuciones en el sentido espiritual, en el sentido también de la corrupción, en el sentido de la deshonestidad y muchas otras maneras. Dice hoy esta palabra del Señor. Es Bernabé, entonces, queridos amigos, quien acompaña a Pablo en este momento de su iniciar. Es su iniciación en la prédica, es su iniciación en el apostolado. Pero no es una verdad, ¿ves? Este es Saulo, el antiguo, el Saulo. No, ahora ya es Pablo porque ha cambiado su identidad. Se dan cuenta, queridos hermanos, que es importante el cambio de la identidad. Pero luego para ir tomando confianza necesitamos también siempre de la comunidad. En este caso es Bernabé que lo introduce, lo acompaña, porque no creían mucho ni confiaban mucho en Saulo o en Pablo, ahora cambiado por el Señor, después de haber tenido un encuentro personal con el Señor. Y desde ahí entonces, después de ese acompañamiento, Pablo puede comenzar a lanzarse en la comunidad, puede comenzar a predicar la palabra de Dios y sobre todo a transmitir lo que el Señor le estaba diciendo para que él sea el apóstol de los gentiles, el apóstol de los paganos. Que la bendición del Señor descienda hoy sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.